Hola, me llamo Rula y soy músico, estoy acá para contarte que apoyo la sanción del proyecto de ley provincial de cultura, conocido como Yaguareté, primeramente porque fue hecho por nosotros, por trabajadores de la cultura y si se aplica habrá igualdad de oportunidades para el apoyo a nuestros proyectos culturales, a apoyar a la cultura de misiones apoyando la ley Yaguareté. Un abrazo para todos.